No se distingue lo público, lo privado, lo que importa es la gente. Estar trabajando junto es aleccionador, es un aprendizaje para mí en lo personal. Y que ustedes estén haciendo desde London Supply por tercer año, porque una cosa es venir a hacer una campaña de alto impacto, que es importante. Pero sostenerla en el tiempo es importantísimo. No solamente en estas jornadas, sino en tantas cosas que nos ofrecen a los niños y jóvenes de Iguazú, en este caso del barrio Primero de Mayo. Y eso para nosotros como ciudadanos, tal o como ciudadanos a pie, significa muchísimo, porque uno sabe que la escuela es la puerta al futuro. Y si en ese lugar donde es la puerta al futuro hay un programa como Super Sanitos, uno sabe que los chicos, además de aprender, lo hacen sanamente. Si otras empresas, si otras fundaciones tuviesen la bonanza, el buen corazón de replicar esto, yo estaría agradecido como ciudadano. Y es una invitación lo que hace London Supply. Pido para London Supply un aplauso inmenso por lo que nos trajeron a los misioneros, a Oscar y a mí que somos responsables de la administración. Muchísimas gracias. 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 Gracias.